Bien, bien, muy bien, muy bien, Ángel. Ángel, bueno, qué bárbaro los números de esta encuesta, ¿no? Los intendentes mejor posicionados, Fernando Gray en el GBA, seguido por Diego Valenzuela, además, y luego por el intendente de Pilar. ¿Qué impresión te da, qué sensación te da de que nuevamente el intendente Fernando Gray figure ahí entre los favoritos? ¿Qué opinas? En los inicios de su gestión, nuestro intendente siempre decía, hay obras que son fundamentales, son importantes, son de base para que un distrito pueda crecer, que pueda traer industrias, que pueda generar trabajo. Y son generalmente obras que van por debajo de la tierra, como es el agua, como es la cloaca, los pavimentos se ven, también se hicieron porque son necesarios para el acceso en aquellos lugares donde se ha destinado hoy la parte de logística y las industrias. Ángel, vos decías bajo tierra, yo pensaba que iban a inaugurar el subte, ¿no? De ahí, de Montegrande-Jagüel. Bueno, es casi, es un subte que transporta otros elementos, pero que son necesarios para la salud. Desde que Echeverría, desde el año 2007, que se hizo cargo del municipio nuestro intendente, Echeverría mejoró sustancialmente la salud de los niños menores de cuatro años, porque al tener agua corriente y al no volcar más los residuos en el suelo, hace que la sanidad, y sobre todo de los chicos que andan siempre arrodillados o sentados en el piso, mejore. Eso se vio fuertemente en las estadísticas que nuestro hospital va llevando con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él trabajó en ese sentido y mejoró la iluminación y le puso fuerza al tema de seguridad. Trabaja siempre entendiendo que lo que hay que hacer desde un municipio es mejorar la calidad de la vida de la gente. Y no tanto el aspecto político, que tiene que hacerse en el momento que hay que hacerlo, porque es necesario hacerlo, porque esos cargos se consiguen desde la política, pero él pone el mayor énfasis en la gestión. Y eso se demuestra que es así, se puede comprobar que es así, porque, bueno, justamente esas encuestas que ya hace años que se vienen haciendo siempre estuvo excelentemente posicionado y ahora aún más, ¿no? Ángel, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda. Hola Rubén, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, porque tengo acá un mensaje de un oyente. ¿Ustedes tenían previsto la conformación de una estación, una terminal de ómnibus de larga distancia ahí por la zona de Guillón? ¿Estaba previsto eso? Mira, hace años que se plantea el tema de una terminal, porque, bueno, ahí hay dos, estamos hablando de la Rotonda de Lavallón, ¿no? En proximidad de esa Rotonda de Lavallón con la 205, sí. Hace años que esto, de los 90, yo recuerdo, incluso en algún momento también se estableció o se planificó para hacer una terminal allí en anexos de la Jorge Nieubert y Edison, que hay una tierra muy importante municipal. El problema de la terminal en ese sector es que el municipio aún no cuenta con la superficie necesaria de los terrenos para poder hacerlo. Pero es cierto que sí hay una necesidad de tratar de llevar una terminal allí, porque por allí pasan muchos micros que van a distintos lugares del país, sobre todo a la costa, y en épocas de verano donde se intensifica el tránsito, se generan a veces algunas molestias con respecto al transporte que estaciona allí, ¿no? Una vez esperando un micro ahí en este lugar donde supuestamente se iba a instalar, ¿no? Esta terminal. Yo estaba esperando el micro, Molina, y me dejó de garpe. Y puede ser. Yo estaba con los bolsos, con la sombrilla, con el batido, con el patito de arena, todo, y el bondi, el micro, plumar. Es raro, porque tiene punto fijo. Ángel, y la otra cuestión, vos creés que esta ubicación de Fernando Gray en este ranking tiene que ver por la cuestión de gestión o por sus últimos posicionamientos políticos? Digo, equidistante con Cristina, equidistante con la interna del PJ, con un perfil muy propio, no sé si la palabra sería anticámpora, pero alejado de Cámpora, de la Cámpora, de Máximo, ¿cómo lo ves? Una mezcla de todo, ¿no? Mira, yo creo que principalmente la imagen se tiene a través de la gestión. Un intendente que no gestiona bien no es apoyado por la ciudadanía. Pero como esto sale de los límites del distrito, digamos, por eso podemos hablar, si estamos hablando de la gente que opina, la gente de Esteban Echeverría con respecto a él, que es mucho más que ese porcentaje que se da ahí, pero esto sale de los límites del distrito, por lo tanto hay mucha gente que lo conoce y que opina bien de él. ¿Por qué opina bien de él? Esto, a mi entender, es porque se sabe que en Esteban Echeverría ha crecido muchísimo desde el momento que él empezó a administrar la gestión municipal aquí en Esteban Echeverría. Las cosas que se hacen en Esteban Echeverría trascienden. Yo recuerdo en los inicios cuando se iluminó y se puso en valor la plaza Mitre, que está enfrente de la municipalidad, había versiones que los pilotos de aerolíneas decían que ubicaban a Esteban Echeverría por las luces que emanaba, fueron las primeras luces LED que se colocaban en el conurbano, y eso impactaba fuertemente en la aviación. Es decir, esos cambios importantes que se dan en el distrito, además de beneficiar directamente a la gente que habita allí, trascienden por fuera de los límites del distrito y la gente se entera. Entonces eso hace que la gente lo conozca, pero lo conozca bien, que lo conozca para bien, que lo conozca haciendo obras y gestionando cosas para la gente. Y por otro lado, él dice y piensa como debe pensar un peronista. Entonces las ideas peronistas están siempre muy cerca a la gente. ¿El peronismo qué defiende? Defiende el trabajo, apoya al trabajador, defiende al jubilado, le da periodía a los niños, es decir, eso que él hace tiene que ver con peronismo puro. Y eso trasciende y lo hace transversal a cualquier partido político, porque yo no creo que... Además, esto también hace al motivo de que Fernando Gray se haya sacado una foto con este afiche de Evita llorando, que apareció el pasado 17 de octubre. Creo que los colocó él, ¿no? O su espacio. No, no sé quién los colocó. Yo vi algunos afiches que realmente no sabía quién los había colocado. Pero él está en una foto justamente con uno de los afiches, ¿no? Y además con un gesto de Fernando Gray como acompañando también, o dando a entender de que Evita si hoy viviera sentiría algo de dolor, me imagino, ¿no? Claro. Yo de ver un afiche de esa característica también me sacaría una foto, porque realmente es lo que sentiría Evita en estos momentos cuando ve que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y todos esos derechos que se lograron para que nuestra clase trabajadora y que nuestra sociedad pueda vivir de una mejor manera se está destruyendo, ¿no? Se está desfinanciando la universidad pública, que tanto costó tener. Se está desfinanciando la salud en los hospitales nacionales. El Garrahan ya no puede tener la cobertura que tenía. Estamos hablando de 50.000 o más de 50.000 pacientes que pasan por año en el Garrahan, más de 10.000 cirugías importantes. Bueno, esas cosas ya seguramente no se van a poder hacer porque se está desfinanciando. El jubilado en la situación que se encuentra. Y digo el jubilado cuando sabemos que cada uno de nosotros en algún momento se va a jubilar y vamos a padecer las mismas cosas. Por eso no entiendo cómo diputados que han sido electos por la ciudadanía pensando en que iban a responder a su mandato y iban a respetar el voto popular, están haciendo otras cosas. Yo no puedo entender cómo diputados que han presentado un proyecto, que lo han aprobado, después aprobaron el veto. Es una cosa que no se puede entender. Entonces, esas cosas la gente sabe, la gente la ve y no está de acuerdo con que eso suceda. Y nuestro intendente en eso es muy claro. Hay que acompañar a la ciudadanía en lo que más se puede. Por eso ha hecho amparos en la suba de transporte, amparos en la suba de la luz y el gas. Está trabajando fuertemente desde todos los ángulos posibles para ver si puede lograr que nuestra sociedad viva un poquito mejor. Ángel, y en el plano interno me imagino que te enrolás en la idea de Fernando Gray de posponer, de postergar las internas del PJ. ¿Cómo ves todo este proceso? Yo estoy convencido de que no es el momento de que el Partido Justicialista haya una interna. No es necesaria. La gente está con otras preocupaciones. Yo creo que el partido hoy se tiene que unir, pero para combatir las aberraciones que se vienen cometiendo en el orden nacional. Pero sobre eso no se trabaja. De vez en cuando hay una declaración ahí aislada y la puja y el trabajo de nuestro intendente haciendo ver todas estas miserias que están sucediendo con decisiones que no son correctas. Ángel, pero en definitiva daría la impresión de que se van a desarrollar. ¿Cuál va a ser el papel del PJ Esteban Echeverría en ese sentido? ¿Van a participar? ¿Le van a dar el marco? ¿No van a participar? ¿Van a tener actitud pasiva? Mira, no hemos mantenido todavía una charla formal con respecto a qué situación vamos a tener. Yo te puedo hablar de lo personal. Yo no votaría hoy a ningún presidente, y menos cuando no me representa. Y lo hablo en título personal, ¿no? Y mucho menos me pondría a trabajar en una interna cuando hay otros problemas que hay que resolver y otras cosas que hay que hacer para, justamente lo que yo te decía, mejorar que la gente viva un poco mejor, trabajar en ese aspecto, darle charlas a los vecinos y hacerles entender algunas cosas que todavía no están claras. Yo gastaría mi energía en eso y no en una interna, que las internas por lo general son costosas, son problemáticas, y muchas veces los mismos compañeros se enfrentan por ideologías que no tendrían que ser distintas. Por eso entiendo que no son momentos para hoy para... A vos ni Cristina ni Quintela te representan. No. En el peronismo no. Ahora, ¿te parece, Ángel, que ir a una interna es darle las espaldas a la gente? Porque también hay una opinión que indica que la gente, la verdad que poco y nada le interesa. La interna partidaria, venimos de una interna pro, después de la interna de la UCR, ahora PJ. Es decir, ¿la gente está sintonizando otro canal o la política está viendo otra serie? Mirá, es lo que yo te decía recién, la gente está con otros problemas. La verdad que si hay interna o no hay interna, le da igual. No está en la agenda la gente una interna de un partido político, no importa de cuál. No está en su agenda. Hoy el problema de la gente es llegar a fin de mes, no perder el trabajo, que la abuela o una persona que se enferme pueda tener cobertura social o que pueda tener una cobertura en hospital público. Eso es lo que la gente necesita hoy y por eso está concentrada hoy la agenda de la gente, no en una interna partidaria que no conduce hoy a nada. Ángel, pero en definitiva daría la impresión, insisto, con que se van a realizar. En ese sentido y teniendo en cuenta lo que dijo recién Sebastián, lo que pasó con el PRO junto por el cambio, digo, la reta Burri, lo que pasó con el radicalismo está pasando con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Una interna en el PJ puede llevar a dividirlo, atomizarlo? ¿Cómo lo ves eso, las consecuencias? Mirá, las internas por lo general, una vez concretadas, en caso de que haya más de una lista, durante el trabajo de la interna hay enfrentamientos que más que nada tienen que ver con querer ganarlas. Después con el tiempo se acomodan los tantos y algunos quedan dolidos y se van, otros tratan de mantenerse dentro de la estructura para que el partido siga vigente y otros que acompañan. Es decir, esto naturalmente sucede, sucedió y va a seguir sucediendo. Yo tengo una última, una de las últimas de mi parte, porque hoy leía en dos medios nacionales que me llamó la atención lo de la tercera vía, un espacio que aparentemente vienen trabajando de a poquito, Monzó, Randazzo, los cordobeses, como le dicen, aparece la reta, aparece también algún que otro radical ahí como Manes, y en uno de los párrafos se lo mencionaba a Gray, pero no como participando, diciendo, bueno, la verdad que todavía no se sabe un poco cuál puede llegar a ser el rol, pero daba a entender como que no sorprendería la participación de Fernando Gray en un espacio así donde haya peronistas, por ahí un poco como vos lo estás diciendo, que no tenga sintonía con Cristina o con Quintela. ¿Lo ves a Gray participando en un esquema frentista así de ese tipo, tercera vía? Mirá, es un tema que no se ha conversado, hay que ver qué sucede en estos días con respecto a la interna, porque tal vez estaría todo armado para que exista la interna y esa interna tal vez se posponga, o sea, todavía hay tiempo como para poder tomar decisiones muy concretas. Lo cierto es que hoy la comunidad o la sociedad necesita de políticos y de una política totalmente distinta, hay que renovar todo el sistema político y entender de que la unión de cada una de las ideas que sean buenas y productivas para la gente, hay que asociarlas y trabajar sobre ello, de eso estoy convencido. Ahora, ¿en qué lugar se puede hacer ese trabajo? Y todavía la verdad que no, no te podría saber, no lo sé, no podría contestarte. Bueno, no sé si lo vas a poder contestar ahora, Ángel, ya para ir finalizando, no sé, me gustaría una reflexión tuya. Yo me imagino que a vos te gustaría un Fernando Gray por 10 años más, por lo menos, ¿no? Y la verdad que me gustaría un Fernando Gray, mientras él pueda seguir con este ritmo y esté en condiciones de seguir haciéndolo, que es joven, por eso creo que tiene bastante para adelante, sí, tenerlo. Ha hecho muchos cambios, es una persona brillante en cuanto a su concepción y en cuanto a lo que quiere y sabe que necesita la gente, es muy educado, muy respetuoso y se maneja siempre con las normas de donde esté trabajando. De donde esté siempre se maneja bajo normas, bajo ley, bajo estatuto o lo que fuere. Es un tipo muy respetuoso de esas cosas. Te robo una última porque creo que en una de las últimas entrevistas que te hicimos te preguntamos un poco por la sucesión y en realidad te preguntamos por tu rol y nos dio la impresión de que no descartaste la posibilidad de ponerte en la línea sucesoria de Fernando Gray. ¿Seguís un poco con esa idea o esa era la idea? ¿Cómo lo...? ¿Qué me respondés? No, no, ante la pregunta dije que hay gente joven con ganas y con experiencia suficiente como para continuar en esa sucesión y la segunda dije, pero tampoco lo descarto, pero no porque tenga esa intención, sino porque hoy personas que han militado tantos años, que han trabajado tantos años en la función pública a través de la política, pueden moverse y movilizarse de acuerdo a las necesidades, pero no porque sea mi intención ni que tenga ganas de serlo. Es decir, las posibilidades nunca se cierran. A ver, seguís sin descartarlo. No, claro, pero sí sé que la gente joven tiene ese espacio hoy mejor que una persona ya a mi edad, que está en los últimos tiempos de empuje y de lucha, digamos. Sos joven, Ángel. Sí, forever young, forever young. Mirá a nosotros, mirá a nosotros dos, haciendo streaming. Sí, 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 exactamente. Pero yo apoyo y acompaño y quiero que realmente las nuevas generaciones tomen ese compromiso y puedan estar comandando, en este caso, un municipio. Me gustaría que eso suceda en caso de que sea necesario que suceda. Yo creo que lo mejor que nos podía pasar es que se modifique la ley y Fernando pudiera seguir siendo independiente, ¿no? Bueno, si no, se verá. Ángel Camilleri, titular del bloque de Unión por la Patria, ahí en Esteban Echeverría. Hombre del peronismo, además. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo. Buenos días. Abrazo. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos, Ángel Camilleri, presidente del bloque, de Concijales, de ahí en Esteban Echeverría.